bueno acá estábamos vamos a continuar estamos viendo lo que era el equipo de de venopunción vamos a pasarnos a lo que es el que habíamos hablado de las agujas vamos a ver ya el procedimiento en sí algunas cosas que ameritan mencionarlas son por ejemplo durante la venopunción vamos a ver que el flebotomista debe de protegerse el rostro como lo está haciendo ella acá con gavos protección de ojos lo ideal sería si se tiene el face shield también pero si no se no se anticipa ninguna esa picadura grande este el google es suficiente en utilizar lo que es el laboratorio la gavacha laboratorio manga larga abotonada se tiene que abotonar y tenemos también que el paciente debe estar sentado en una silla cómoda con los pies apoyados en el piso de forma plana si el paciente es un niño como el mano derecha lo vemos acá tiene que estar en los en las piernas de la abuelita de la mamá y eso lo va a tranquilizar y el flebotomista puede proceder a hacer él el resto del procedimiento real en unos 30 10 segundos para darle la clave al otro estudiante permito bueno vamos a pasar ahora los sitios de la punción capilar donde son en el adulto tercero y cuarto dedo tercero y cuarto dedo y se hará en las zonas laterales nunca la punta y la parte media del dedo siempre es lateral partes carnosas esto aplica para pruebas que son de tipo alguien ni modo está pinchando se los dedos todos los días porque utiliza insulina ahí no aplica el del tercero y cuarto dedo cualquier dedo es bueno pero si es una persona que llega por una muestra específica si tercero y cuarto dedo en los niños la zona del talón evitando la zona del calcáneo se va a hacer a los laterales en la fusión arterial dijimos que no está permitida para el asistente médico lo haga sin embargo el asistente médico tiene que estar familiarizado con el procedimiento ya que va a estar trabajando con médicos físico y no practicado que el especifico en una vez se obtiene debe ser colocado en agua hielo y transportarse de forma inmediata al laboratorio para análisis esto es lo que le digo del agua hielo miren cómo se puede preparar tan fáciles se ponen por un poquito de como de hielo picado en un vasito un poquito de agua se mezcla y se pone la muestra adentro de una bolsita como esta y al camino nos vamos cuáles son las que necesitan transportarse frías acet a s a c t h a c t h a c t o la encima convertido de la gente encina amonia en sangre catecolaminas ácido grasos libres ácido láctico piruvatos y actividad de renina debe ser transportada en fresco así como lo ven acá no hay que permitir que se congele verdad que se que se congele la muestra sólo es una muestra fría y rápida aquellos que necesitan protección de la luz también hay que tener cuidado en transportarlos de esa manera ahora ya existen estos tubos color ámbar ahora puede son las muestras que ameritan cuidado de la luz tenemos la bilirubina eritrocitos porfirin porfirin eritrocitos caroteno vitamina A vitamina B B12 B6 vitamina E y los folatos se transportarán adentro adentro de estos tubos ámbar ahora en cuanto a la selección del sitio de la punción recordemos que es la fosa relacionamos el primer dedo con la vena cefálica quinto dedo la vena basílica la unión de las dos la cubital media que es la que queremos esta es la que por esta es la número uno verdad a la que queremos darle cubital media de la fosa anticubital esa es la zona del antebrazo ya sea izquierdo o derecho en la mano podemos usar los que están en el dorso no en la parte en la zona palmar sino que al revés le damos la vuelta a la manita los que están en la parte dorsal podemos usar cuáles número dos esta zona de acá son las venas metacarpales dorsales nada de dedos acá ni las que están a la zona de la muñeca no se pueden usar acá les pongo una fotografía para que veamos la secuencia identificación del paciente alcohol se pone guantes la fleotomista coloca el torniquete a más o menos 3-4 pulgadas del sitio de la punción ubica la vena con el dedo en este caso ya lo hizo en dos tiempos retira el torniquete limpia la zona con alcohol lo deja secar en lo que se seca está preparando su jeringa recoloca el torniquete ubica la zona de punción la aguja tiene que entrar entre 15 y 30 grados ya una vez haya flujo de sangre al tubo retira el torniquete no tiene que estar más de un minuto acá está el orden si hay cultivo de sangre ese es el número 1 caso contrario empiezo con el color azul es decir el rojo ahí están los del SST que son los color amarillo el gold el tigre luego vienen los verdes luego los lavanda y los rosados y al final son los grises es el orden que la sacada de sangre por color de tubo luego viene la inversión de la muestra moverlo despacito y una vez se ha sacado la muestra que se le coloca la etiqueta luego se retira la aguja se coloca una gasa la aguja se le pone en disposición se dispone de ella en un basurero especial se rotula hora fecha iniciales del asistente médico ahí está vamos a ver este video a ver me dice si lo pueden ver por favor lo pueden oír y ver ok ok vamos a ver la aguja de la aguja de la aguja ¿Puedo decir su nombre y su nombre? Pat White, November 11, 1986. Gracias. ¿Puedo decir algo para comer o beber en las últimas 12 horas? No desde las 9 de la noche. ¿Tienes preguntas? No. ¿Tienes preguntas? ¿Puedo decirme un minuto para hacer todo? Blood collection por venipuncture es uno de los más común procedimientos perforado en un health care setting. Comun, pero también complejo, requiring knowledge and skill to assure the accuracy and integrity of the samples drawn and to eliminate risk to both patient and health care workers. The first step is to accurately ID the patient using at least two forms of identification. Does the name and date of birth on the requisition form match what the patient is telling you? Does it match what is on the patient ID wristband? Has the patient followed special orders, such as fasting prior to blood draw? Address the inconsistency first with a requesting physician or health care worker on duty. But if the given information does agree, it's time to prepare yourself and the patient for a successful blood draw using proper standard precautions. The phlebotomist washes and then dons a clean pair of gloves before proceeding. Make sure alcohol prep pads, gauze, tape, the correct gauge needles, and required evacuated collection tubes are within easy reach for you, but out of the reach of the patient. Then speak reassuringly to the patient as you position him for the draw. I'm all set here. If you'd please straighten your arm. It'll just take a moment while I apply the tourniquet. Applying a tourniquet slows the flow of blood in the veins and increases venous filling, thus making the veins more prominent, easier to locate, and easier to enter. However, leaving the tourniquet on for longer than one minute may affect laboratory test results and should therefore be removed and reapplied if the procedure will take longer than one minute. Use your fingertip to palpate the anticubital fossa to locate the median cubital vein. Palpation helps determine the direction of blood flow in the vein to gauge the vein size and depth and to estimate its tendency to roll. It also helps differentiate veins from arteries. Unlike veins, arteries have thicker feeling walls and are more elastic to the touch. Use an alcohol prep pad to cleanse the skin around the site. In a fluid, circular motion, swab from the center to the periphery of the site, being careful not to drag the pad back across the cleanse field. Let the area air dry. This prevents contamination of either the patient or the specimen. Grasp the patient's arm firmly with your hand, placing your thumb approximately two inches below the intended puncture site. With your thumb, pull the skin taut over the vein to help anchor it in place. Then let the patient know you're ready to make the puncture so the patient won't startle and jump. You'll feel a slight pinch. Position the needle, bevel side up, and line it up with the vein. Position the needle so that it forms a 30-degree angle with the surface of the arm. With a single, short, but firm motion, swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant slight forward pressure on the end of the tube. The evacuated tubes are color-coded based on their additives. Know the types of additives and which color tubes are to be drawn based on requisition. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. A gentle mixing by inversion, at least eight times, is required to ensure that any additives in the tube are incorporated into the blood sample. We're almost finished here. Are you doing okay? Fine. Engage the safety device on the needle and use the sharps device for proper disposal. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and the fibrin clot. Applying pressure at the needle entry site immediately after removing the needle will prevent a hematoma from forming and allow hemostasis to seal the wound. In this illustration, you can see formation of the platelet plug and fibrin clot. Apply the ID label on the filled evacuation tube and store it for transport to the lab. The label must include at least the patient's ID number, full name, date of birth, and today's date. Using standard precautions, dispose of needles in a sharps container. Dispense of all other used non-sharp materials, including used gloves and gauze pads in an approved trash receptacle. And disinfect all contaminated surface areas. You've just completed a successful blood draw, providing a sample that can be processed for analysis. Fortunately, most blood draws are completed in an entirely professional, skilled, and successful manner. Most, but not all. Poor technique, poor judgment, lack of knowledge, loss of concentration, and undue haste. All are factors that can negatively impact the integrity of a sample. Or worse, that can create undue stress and pain for the patient, or cause a patient physical harm. Let's take a look. Failure to align the needle perfectly with the vein and failure to insert the needle at a 30-degree angle can result in the needle missing its mark. Poor technique that will require an unwelcome second needle stick. Inserting the needle at too steep or too shallow an angle and not lining up precisely with the vein are two common reasons for missing the vein. To the patient, that usually means only one thing. Further anxiety and discomfort. But it can have other consequences as well. Serious complications are most likely to arise when targeting the basilic vein. With its close proximity to nerves, which can be permanently damaged. Or the brachial artery, which could be nicked. Even with a proper angle, the appropriate needle size must be used. Ready? You're only going to feel a very small pinch this time. Uh-huh. It is acceptable to use a smaller needle called a butterfly. However, it should be noted that butterflies are a larger gauge needle, 23 to 25 gauge, and therefore have a smaller bore size. A large gauge straight needle, 25 gauge in this case, may make piercing the vein more certain. But as you can see, the smaller bore size can cause the red blood cells to lice. While it appeared to the healthcare professional that this blood draw was successful, it's clear once the sample is centrifuged that the choice of needle gauge was a poor one. The selection compromised the integrity of the sample. Aside from these two examples of invisible errors, there are many visible signs that a healthcare professional may not be following standard precautions that ensure a quality blood draw as well as a satisfactory customer experience. All right, you're good to go. That's it? Yeah, I just need to put some tape on it. Ah, Band-Aid. That'll work. What about this? Oh. You're good to go. Good to go? Not necessarily. Failure to apply pressure on the puncture site immediately following removal of the needle can cause bleeding from the vein into the space around it, forming a hematoma, a collection of blood under the skin surface that will become bruised in appearance and painful to the touch. There are many times, of course, when a single blood draw involves more than the collection of a single sample. You may be required to collect as many as ten tubes in a single draw, and this requires even greater skill and careful planning to complete successfully. Two keys to a successful multiple tube draw must occur in the planning stage. You need to determine which gauge needle will be appropriate for all tests being requested, and you need to plan the order of the draw to assure the integrity of all samples. But your technique should remain the same. Let's take a few moments to review. Position the needle double-side up and line it up with a vein. Position the needle to form a 30-degree angle with the surface of the arm. With a single short but firm motion, swiftly insert the needle through the skin and into the vein. Push the evacuated tube onto the needle when the needle enters the vein. As the vein aligns with the needle, blood will begin to move out of the vein up into the needle. Maintain a constant slight forward pressure on the end of the tube to prevent release of the shutoff valve. As soon as blood begins to flow into the collection tube, instruct the patient to open his hand and remove the tourniquet from his arm. Removing the tourniquet allows the blood to return to its normal rate of flow through the vein and helps reduce bleeding at the puncture site. When performing a multi-tube draw, it is important to follow the correct hospital-mandated order of draw. Blood cultures are always drawn first. However, in a routine venipuncture, a light blue tube should be drawn first, followed by a red top, gold, green, lavender and gray. We're almost done here. This is the last tube I need to draw. When will I know the results? I'm kind of anxious about them. Your samples will go over to the lab today and your doctor will notify you after the results are in. You don't see them? No, I don't. The samples that we draw today are tested by laboratory professionals who relay those results directly to the physician. My responsibility is to assure the quality of the samples I draw so that the results your doctor receives are both accurate and meaningful. The level of quality and integrity of the samples the laboratory receives is dependent upon the level of skill, knowledge and professionalism of the phlebotomist. A big responsibility, but one that can make a real difference in the lives of your patients. Bueno, en este video, en un video muy educativo, cuando tengan tiempo, si quieren lo vengo otra vez. Entonces, hay tres momentos. La primera flebotomista que lo hace bien y hace una sola toma de un examen. La segunda que lo hace todo mal. Y la tercera es el ejemplo de también ella lo hace bien siguiendo la técnica, todos los cuidados y son múltiples muestras. Entonces, veanlo porque ahí se habla del ángulo de entrada de la aguja, la distancia del torniquete, cómo invierte ella los tubos, forma lenta, cómo etiqueta al final, cómo se comporta en el ambiente cerca de la paciente. Entonces, muy interesantes los videos. Si no tienen tiempo, veanlo otra vez. Hay mucha información que aprender. Veamos ahora lo que les había dicho de los sitios de las venas en el dorso de la mano. Acá lo están viendo las venas dorsales metacarpales, que son las que se pueden usar para venopunción. Ahí de nuevo, no podemos usar los de los dedos, las digitales, ni las a las que están a la altura de la muñeca. Ahí están canalizando una vena metacarpal dorsal para una infusión. Ahora veamos sobre el etiquetado. ¿Qué debemos saber sobre el etiquetado? Muchos registros electrónicos médicos, ahora ellos ya imprimen sus propias etiquetas con información completa. El asistente médico solamente es responsable de validar que la información que está contenida en esta etiqueta sea la correcta antes de colocarla sobre la muestra. Eso es importante. Ahora bien, ¿cómo la voy a poner? La etiqueta se pone como está a mano derecha al fondo. Vean en la parte inferior derecha. Está más o menos a una pulgada del borde de la goma. Está longitudinal al tubo. Nunca puede estar sobre el tapón de color, como lo ven acá. Incorrecto, incorrecto, incorrecto. Aquí está en diagonal, incorrecto. Aquí está transversa, también incorrecto. Estos son ejemplos de no hacerlo. Acá está correcto. Longitudinal al eje del tubo a más o menos una pulgada del borde. Verifique que la información contenida acá sea la correcta con su paciente. Confróntelo con el nombre, fecha de nacimiento, fecha de la que se está tomando la muestra. Ya una vez usted corrobore eso, ya está la muestra lista, ya la coloca. Le pone sus iniciales, la fecha y la hora en la que se hizo la extracción de la sangre. ¿Qué errores pueden ir mal? Antes, durante y después. Hay que tener mucho cuidado en eso. Muchas de las cosas que pueden ir mal, ya las mencionamos. ¿Verdad? Antes. ¿Qué puede ir mal antes? Ya lo dijimos. Verificar la identificación. Que no sea el paciente. Que el orden fue incorrecto. Que estoy usando material vencido. Que el paciente no está preparado. Tal vez era algo que tenía que hacer en ayuna y no hizo ayuno. Que está tomando algún tipo de medicamento. Esos son errores antes. Durante. Que no siga el orden correcto. Que le deje mucho tiempo el torniquete. Que coloque el torniquete en un sitio que no era equivocado. Que le pinche en la zona donde supuestamente hay riesgo de osteomielitis. Como son las puntas de los dedos. La parte media. Las zonas de los calcáneos. Que provoque hemólisis. Porque estoy utilizando agujas muy finas. O estoy agitando los tubos con mucha fuerza. Falla de protegerlo contra la luz. Falla de transportarlo correctamente. Esa es una para después. Y también otra cosa que me podía ir mal después. Es que alguien se me desmaye. O sea que eso puede pasar. Dale atención al paciente inmediatamente. No. No. Lo que tenemos que hacer ahí. Es remover la aguja rápidamente del brazo del paciente. Sostenerlo. Y entonces ya se puede pedir ayuda. Esos son errores. Ahora. Errores en la posición del tubo. No olviden. El tubo tiene que estar debidamente insertado. Que lo perfore bien la aguja de adentro. Para que pueda pasar. Bien. Recuérdense que el Bevel Up significa que el borde. En la punta de las agujas. Tiene una diagonal. Esa diagonal tiene que estar viendo hacia arriba. Y luego. Que el ángulo sea a 45 grados. Verdad. Entonces ahí tenemos Bevel Up. Que puede ir mal. Esto es lo aquí. Todo bien. Bevel Up. Adentro del lumen del vaso. Correcto. Aquí entré la piel. Pero no llegué hasta la vena. Aquí parcialmente penetré la piel. Y perdí presión. Perdí presión del aspirado del tubo. No hay succión. Pinché la vena. Y saqué sangre. Y me forma un hematoma. El hematoma me comprime un nervio. Me fui completamente de lado a lado. La vena. La penetré. Y no sacó sangre. Está dentro del lumen. Pero el lumen. Está. En contacto con el Bevel. Entonces previene el flujo. Hacia abajo. Ni siquiera la penetré. Lo que está a la par de la vena. Fue fallido. Esas son cosas que pueden ir mal. Vena colapsada por deshidratación. Vasoespasmo. Tampoco va a haber flujo de sangre hacia el tubo. Hay situaciones que les expliqué que pueden ir mal de la posición de la punta de la aguja. Ahora el efecto del torniquete. Ya lo dijimos. No puede estar más de un minuto. Porque eso me puede provocar hemoconcentración de la muestra. No hay que. No hay que ordeñar el dedo. Hace solamente una presión sostenida. Como lo están viendo en esta fotografía. Una vez se hace la. La presión capilar. Solamente se presiona. Sostenido. Se descarta la primer gotita de sangre. Y se colecta a partir de la segunda gota. ¿Verdad? Hay que hacer ese movimiento de la base hacia la punta. Como que estamos. Para sacar más sangre. Eso. Me contamina la muestra con tejido. Con líquido tisular. Una muestra de los equipos capilares. Que van a ver. Lancetas. Agujas. Lancetas de. O colectores. De todos tamaños y colores. Vean. Aquí están los ámbares. La posición del paciente. Ya la habíamos mencionado. Los niños pueden estar en las. Piernas. De los. De los papás. En las. De los dedos. Tiene que estar la. La palma de la mano. Firmemente. Puesta. Sobre una mesa. Extendida. Palma hacia arriba. En los tobillos. Tiene que estar también. Niño. Acostadito. Supino. Viendo hacia arriba. Con su. Vigeramente. Disminuida. La posición. Al fin. En la parte del pie. En comparación al torso. Criterios generales. Que tenemos que observar. Que la piel. Este sana. Por supuesto. Rosada. Sana. Que vaya. Cianosis. Que no haya. Raspones. Que no haya. Infección de piel. Abras. Abras. Quemaduras. Edemas. Escaras. Infecciones. Dérmicas. Localizadas. Más o menos. Por ahí va. La observación. Que hay que hacer. En adultos. En niños. También. Hay que observar. Lo de la palma. Donde. Tercero. Cuarto dedo. Lateral. Infantes. La zona del talón. Evitar. La zona. La zona del calcáneo. No. Hay que hacer. El médico. Calasista. Asistente médico. Sacar sangre. Las perias. Tampoco. Pinchar venas. De los pies. Y de las piernas. Está contra. La función. Del asistente médico. No hay que hacerlo. Esta es una fotografía. Secuenciales. De la. Que es la punción capilar. Ya más o menos. Lo vimos. Dijimos. Tercero. Y cuarto dedo. Zonas laterales. Carnositas. Evitando las puntas. de la falange distal. En la parte media. Descartamos. Descartamos. Vemos. Hacer una. Una. Una muestra. Como de un film. Una. En una. Laminilla de vidrio. Colocamos. Una gota de sangre. Más o menos. Una pulgada de distancia. De uno de los bordes. ¿Verdad? Ya una vez hicimos eso, con otra laminilla a 45 grados entre las dos, movemos la muestra de sangre en dirección opuesta, podemos lograr un filme fino o un filme grueso, 45 grados, no se olviden. Y hacemos el movimiento. En lo de las prácticas del asistente médico, ya dijimos que no pueden hacer pinchones de las pies, ni las piernas, ni tampoco gases arteriales. Frecuentemente vamos a ver estas complicaciones en los pacientes, frecuentemente, hematoma es el más común, alergias al látex podría ser, pero la mayoría de guantes ahora ya son, no son de látex. Siempre hay que preguntar si la persona es alérgica a algo, eso es de rigor, ¿verdad? En el interrogatorio, alérgica a algo. Lesiones de nervio, muy raro, pero podría pasar. Nervio mediano, especialmente si alguien va por la basílica, es muy riesgoso. Infecciones, bien raro. El paciente dice no, hay que entenderlo, está en su derecho. Si alguien dice que no quiere, no se le puede obligar. Dijimos que con solo esta posición que tiene esta mano aquí, ya es un asunto, no hay que hacer eso. Mucho menos tocarla y ya sería un battery. Alguien se puede desmayar, puede pasar, se meten pacientes adultos jóvenes, reflejos vasobardales, podrían suceder, hipoglicemias. Hay que guardar la calma, nunca darle al espalda a un paciente después de una sacada de sangre. Si alguien ya tiene un antecedente previo de que se desmayó, probablemente puede volver a pasar. En ese caso, la siento como esta señora en una silla más cómoda. No la voy a poner en una silla convencional como esta. Si yo ya sé, me protejo. La pongo en una sillita así con respaldo. Y apoyo a brazos es más seguro. Otras complicaciones que pueden pasar son que es exceso o desangrado posterior. Alguien que esté usando anticoagulantes como heparinas, pirinitas, warfarinas. Sitios de complicaciones. Podría ser también que alguien tenga una fístula arteriovenosa en uno de los brazos. He tenido una cirugía reciente en el brazo donde voy a hacer la colección. Entonces me voy al otro brazo. Una edema en el brazo por otras causas no traumáticas como podría ser un linfaedema. Una cirugía de mama o de vaciado linfático de la axila. O lugares que tienen endovenosos activos. Acá tiene una fístula arteriovenosa como la ven acá. No se puede hacer una función en esta zona del brazo porque estos brazos que tienen estas fístulas son pesados en oro. Como dicen, valiosísimos. Entonces no hay que tocar estas zonas que son exclusivas para los propósitos que las fueron confeccionadas. Usualmente son para hemodiálisis. Sitios endovenosos activos. Cuando un paciente tiene un sitio endovenoso en un brazo. Si es un brazo, me voy al otro brazo. Pero si los dos brazos están con endovenosos activos. Si se tiene que hacer algo, se va a hacer una punción por abajo del sitio endovenoso porque por arriba probablemente esté hemodiluida la muestra de sangre. Hay que pensar en eso. Por causas probablemente sin quirúrgicas, post mastectomías. Entonces este brazo estaría contraindicado para usarse. No me voy para ahí. No lo podría usar. Entonces utilizo el otro brazo. O en caso extremo podría irme a la zona acá de la mano. Pero hay que proteger zonas valiosas de los pacientes por cuestión de seguridad. No hacerlo. Otras muestras que pueden hacer en algunas clínicas son los exámenes de droga. Esta es una muestra de orina. La persona tiene que orinar. El contenido va hacia acá. Tienen detectores de temperatura. La orina tiene que dar, marcar temperatura. Puede ser una orina helada. Y ya va a dar resultados inmediatos. Acá se debe positivo y ahí se ve rapidito cuáles son positivos. Marihuana, cocaína, morfina, lo que sea. Parvitúrico, benzodiazepinas. Cualquier cosa la va a marcar. Y los reactores de tira química para hacer exámenes de orina en la clínica. Se obtienen resultados bien rápidos. Como en uno o dos minutos. Y esto se compara contra el color que está en la trazo. Bueno, entonces hasta aquí llegaríamos esta noche. Vamos a cubrir. Vamos a ponerle la talla.